Bueno, hago este video principalmente porque busqué en internet y la verdad que a pesar de las páginas donde dice, donde podés encontrar textos interesantes acerca de si una camiseta es original o trucha, cómo podés diferenciarla. En mi caso busqué acá en el YouTube y no encontré absolutamente nada, así que bueno voy a poner mi experiencia, yo compré por Mercado Libre Argentina y compré tres camisetas, las tres son camisetas en un principio originales, según el sitio, según el vendedor, y lo primero que me encontré, tiene muy buena, parece un poco fina la tela, pero podemos quizá encontrar que algunos acabados no son perfectos, ve como se notan las costuras torcidas, ahí por ejemplo podemos encontrar otro error, y por lo que leí obviamente, y está de más decirlo que si compramos un producto de primera marca y tan costoso como una camiseta, se supone que no debería tener esos errores y no los tiene. Ahora podemos ver el logo, está muy bien bordado, podemos ver que son perfectos, igual que el estampado, está muy bien hecho el estampado, la verdad, a ver si con el brillo se puede notar algo. Están muy buenos los estampados, pero podemos ver, si giramos, la poca costura que tiene acá, y fíjense los detalles de la marca, si, esos detalles no puede tener una camiseta de primera marca, al igual que el escudo, si damos vuelta a la camiseta, podemos ver el escudo, que también tiene detalles, esos detalles no deberían estar, la etiqueta está muy bien hecha, tiene los diferentes talles según países, tienen los talles acá, si, el logo, pero eso es todo, después cuando miramos acá el código, el código de ahí, digamos, ya lo chequeé, no coincide con el código de acá, que es lo primero que me hizo dudar acerca de esto, y bueno, después encontré los demás detalles. Fíjense que si, sin abrir la otra camiseta, me pongo a buscar, fíjense como son distintos, ya de entrada, las etiquetas que traen ambos, si, ahora tendría que revisar esta, para ver si lo es, son prácticamente iguales, tendríamos que mirar los detalles ahora de la costura, pero, bueno, en un principio, esos detalles son los primeros que tendríamos que mirar para ver, por lo tanto, esta camiseta no es original, a pesar de que el vendedor me, me, como es, me confirmó en varias oportunidades que era original, y le volví a preguntar por el precio, así que no se dejen engañar por una camiseta original cuando está muy barata, no lo es, es imposible que vendan por cantidad, si, camisetas por la mitad del precio de lo que vale en una tienda oficial, así que no se dejen engañar. La de River directamente por el color, medio naranja, ya no rojo, directamente en el nil, la voy a abrir, la voy a devolver así como está, se pueden ver como muy agujereada la tela, ahí, se puede ver como están borrosos los números, no están bien impresos de los talles, directamente ni me voy a molestar en abrirla, así que, bueno, espero que a alguien le sirva, otra cosita que siempre tienen que ver es, que tenga el logo del equipo acá, en este caso lo tiene, está muy bien hecho, está bien hecho el cartón, y adentro no tiene prácticamente etiquetas, tiene solamente esta etiqueta que habla de las tallas, y nada más, no encontré ninguna etiqueta de Adidas, así que es totalmente trucha, no se dejen engañar, no crean esos vendedores que venden ofertas por internet, aseguran que es original, todos dicen si 100% original, y ninguna es original, así que bueno, espero que le sirva a alguien para no caer en esto, y bueno, eso es todo.